Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió un Palacio Nacional a dirigentes del CENTE y líderes seccionales, quienes expusieron demandas magisteriales recopiladas en un ejercicio democrático inédito, foros y consultas participativas. El secretario general del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, informó al término del encuentro la solicitud al Ejecutivo Federal de basificar a miles de gremiados. El respeto a los derechos adquiridos, la regularización de los trabajadores contratados por honorarios, el derecho al trabajo de tiempo completo y la promoción, así como la actualización de los planes, programas y materiales educativos, además del fortalecimiento de las escuelas normales. Ante reporteros de medios impresos, electrónicos y digitales, informó la disposición presidencial de mantener puertas abiertas para el CENTE a fin de privilegiar un diálogo permanente y recibir del sindicato las propuestas para las leyes secundarias en materia de enseñanza, así como se hizo con las iniciativas para los cambios constitucionales, en las que el magisterio aportó 27 de los 30 puntos más importantes del nuevo acuerdo educativo. Comentó que el presidente reconoció a la expresión institucional del CENTE y en correspondencia los más de 2 millones de gremiados se suman a la cuarta transformación. Si queremos que realmente haya una cuarta transformación exitosa, que se pueda abatir la desigualdad social, que podamos sacar de la pobreza a más de 32 millones de mexicanos de la pobreza extrema, entonces si podemos hacerlo todos juntos con el señor presidente, creo que debemos cerrar fila. Ante el presidente y el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma Barragán, el representante legal y legítimo del CENTE reconoció la respuesta salarial al pliego nacional de demandas, considerando las condiciones económicas del país y confió en que durante su administración se resuelvan otras necesidades que desde hace años no se han atendido. Gerardo Ortiz Domínguez, CENTE Noticias Gracias por acompañarnos, esto fue CENTE Noticias al instante, soy Rodrigo Maínez y justo aquí y ahora está usted informado. Gracias. Gracias.